Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Tu gloria es por vivir Están dando heridas Levantando al fallido Tu gloria es a ti Y estás cayendo Tu gloria es por vivir Están dando heridas Levantando al fallido Tu gloria es a ti Tu gloria es a ti Levantando al fallido 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 Tu gloria es a ti El gloria es a ti Levantando al fallido Tu gloria es a ti Levantando al fallido ¡Gracias por ver el video! 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 la patria en silencio Señor yo quiero estar allá a todos los santos para entregar nos vamos a gozar nos vamos a gozar a bordo del portero nos vamos a gozar nos vamos a gozar nos vamos a gozar a bordo del portero nos vamos a gozar y luego las pire la patria seleccion a vivir con Jesucristo por la eternidad y luego las pire todos los santos de la iglesia a vivir con Jesucristo por la eternidad trabajando ya trabajando ya trabajando en el pueblo de Jehová este pueblo empieza a dar este hombre se veía trabajando en el pueblo y luego las pire y luego las pire ¡Gracias! 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 Oh Señor, te calmaré con el corazón y la fuerza tu verás. Te calmaré con el corazón y la fuerza tu verás. Porque tú eres mi boca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque tú eres mi boca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Te calmaré con el corazón y la fuerza tu verás. Te calmaré con el corazón y la fuerza tu verás. Te calmaré con el corazón y la fuerza tu verás. Te calmaré con el corazón y la fuerza tu verás.